Peñarol todo el ataque, Fénix para el contragolpe con piernas, algunas flojitas que entraron nuevas, livianitas y rápidas, avanza con la pelota del equipo blinero, rechaza el bondor de Alberto Fernández, la pelota queda para un poder del equipo de Peñarol, le empalma un hombre de Peñarol, puede quedar para Canovio, le puede pegar, le pegó, rebotó un hombre de Peñarol de nuevo, la pelota queda ahí, viene para el bajito, va a levantar un centro, al segundo palo, la saca el equipo de Fénix titánicamente, ahora se defiende todo Fénix, ataca el equipo de Peñarol, va a tratar de levantar un centro, van a levantar un centro el primer paro, cabezazo, queda ahí mollando la pelota, pero la saca Roberto Fernández, saca para el contragolpe del equipo de Fénix, si la cruzan puede venir, si se la cruza la Vega puede venir, la pelota viene para Vega, viene solito por la punta derecha, puede enganchar hacia el medio para pegarle por la zurda, tiene la pelota Vega, esquina hace un slalom, no puede, levanta centro, la pelota queda ahí en el poder de Fénix, ahí pegó en el palo, de nuevo rebotó, le pega, gol, 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 gol Vino él, en un escribas de hombre La pelota le quedó, le empujó de nuevo Vega El hombre, gol del partido Les dije que estaba para el contragolpe De Fénix, Peñal Todo el ataque, Fénix que estaba Para el contragolpe Vega, Vega Entró el hombre, eludió Restaron la pelota Vega que le pegó, y en el rebote de nuevo Le pegan, y ahí entró Solito Para definir Cuando el que entraba era Roberto Fernández Al levantar el centro, y bueno Roberto Fernández, entró el hombre De Fénix y de atrás Vega La empujó, la empujó Roberto Fernández fue el que hizo La jugada magistral, que rebotó En el paro, y el que la empuja en definitiva Es Vega Fénix 1 Peñalol 0